¡Hola, hola! ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a enseñar a sacarle provecho a una función de tu Instant Pot que seguro tienes y no lo sabías, así que acompáñame. El método de cocción que vamos a utilizar hoy se llama Subit y tu Instant Pot necesita tener este botoncito de Subit. Es un método de cocción por largo tiempo a baja temperatura en una bolsa plástica al vacío. Si tú tienes una máquina al vacío, esa te funciona perfecto y si no, una bolsa resellable como estas de tipo congelar sirve perfecto. Hoy voy a hacer un ribeye corte ancho porque es la mejor carne para este tipo de cocción. Y lo primero que hay que hacer es secarla, la carne tiene que estar a temperatura ambiente, no congelada, no fría, temperatura ambiente. La vamos a salpimentar perfectamente por ambos lados y las orillas para que quede bien bien sazonada. Vamos a utilizar nuestra bolsa y hay que tener cuidado al meter la carne de no ensuciar el empaque para que selle muy bien. También le puse una ramita de romero, unos ajos y una mantequilla para que le dé un sabor pero que delicioso. Ahora vamos a sellar la bolsa dejando apenas un pequeñito espacio para que por ahí pueda salir el empaque. Para sellar al vacío necesitamos sumergir la carne en un recipiente con agua, puede ser la misma olla de la Instant Pot o un bol aparte. Y de esta forma se va a salir el aire sellándola al vacío pero es bien importante que no le entre nada de agua. Vas a ver que la carne ya quedó perfectamente sellada porque incluso se ve hasta apachurradita. Ahora vamos a programar la Instant Pot presionando el botón subir a 60 grados Celsius. Ayúdate del botón más o menos para ajustar la temperatura y volviendo a apretar el botón subir ajustas el tiempo. Necesitamos dos horas. La tallita va a decir on y eso significa que el agua ya está calentando y cuando empiece a contar el tiempo sumerges el ribeye y la tapas. Si utilizas esta tapa la válvula tiene que estar en venting para que escape el vapor pero también puedes usar esta belleza de tapa y se ve mucho más bonita. Después de dos horas la carne ya sale perfectamente cocinada a término medio, riquísimo, jugoso. Y vamos a utilizar los juguitos que están en la bolsa para hacer un delicioso gravy. Lo único que necesitas es poner una cucharadita de fécula de maíz con dos cucharaditas de agua. Lo revuelves muy bien para que se integre perfecto. Ya vas a hervir los juguitos y cuando ya esté hirviendo le agregas una o dos cucharaditas de agua depende de que tan espeso te guste y ya está listo. Ahora para el ribeye lo vamos a caramelizar para que quede perfecto y delicioso por fuera y se antoje un montón. Y esto lo puedes hacer también en la Instant Pot con la función de saltear. Aquí yo lo doreé apenas dos minutitos de cada lado y no necesitas reposar la carne porque esa es una de las maravillas del subir. Porque la distribución de los jugos ocurre durante la cocción resultando una carne ultra suave y muy jugosa. Para acompañar hice un poquito de puré de papa que la receta también está aquí en mi perfil. El gravy y unas calabacitas asadas. ¡Quedó delicioso! Nos vemos en la siguiente receta. ¡Bye!